¿Qué tal? Mañana tengo unas fotos muy especiales porque estoy aprovechando y tener recuerdos de esta etapa que tanto estoy disfrutando del embarazo. ¡Tengo mi baby shower esta semana! Quieren que les comparta. Con todo, pero leóncito ama las ensaladas y mi snack favorito es la sandía. ¡Qué delicia! Sí, prometo compartir todo de mi baby. Lo prometo. Creo que va a estar mi padre. Lo que me falta ahorita es definir bien cuáles van a ser los juegos. Ya les pregunto a mis hermanas también, pero la verdad es que no somos tan expertas en baby shower, pero bueno, algo divertido se nos va a ocurrir. ¿Y qué les iba a decir? Oigan, de los antojos. Antes yo era como súper de panecito y chocolates y ahora no sé por qué no se me antoja nada el chocolate, no se me antoja nada el pan. Si voy a comer algo dulce, que se me antoja algo dulce, ahora es como el helado, eso sí, uf, o sea, helado del sabor que me digan. O sea, un helado de fresa, un helado es como de, sí, por favor. Y agua fría, o sea, agua fría es lo que, ay, todo el día estoy tomando agua fría, qué delicia. No sé por qué les estoy contando esto, pero bueno, me doy ganas de platicarles. Y ahí vamos, vamos avanzando muy bien. Me siento sueño en mi look de hoy, vestidito, y les confieso que amo andar descalza. No sé por qué razón una vez me dijeron que es porque soy Tauro y soy signo de tierra y que a los que somos signos de tierra nos encanta estar descalzos, pero bueno, no sé, ustedes, díganme si les pasa. Mi vestido y mis aretes son de Sara. No es de maternidad, pero la verdad es que estos me están quedando súper bien y súper cómodos. Y todavía me aguanta para el final.